Ah, pues, muchas gracias. Oye, se me ocurre que tú puedes estrenar conmigo hoy. ¿Andy, eres tú? Ay, amiga, hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, te pusiste mucho perfume. Mucho. ¿Te gusta? Sí, claro, me encanta. Oye, pero ¿qué pasó con tu suéter y tus lentes? ¿Te sientes bien? ¿Tienes temperatura? ¿Qué le hiciste a mi amiga? Ay, ya, ya, cálmate, cálmate. Solo quise intentar algo nuevo hoy. ¿Algo nuevo? Andy, ¿eres otra? No es para tanto, no exageres. Solo quise probar algo más atrevido. ¿Atrevido? No me digas que esto tiene que ver con que ayer saliste con Fernando. Andy, ¿qué te dijo? ¿De qué hablaron? Cuéntame. Pues, para serte sincera, ayer tampoco hablamos mucho, pero... Pero me tomé unas fotos muy lindas. Aunque quizá estuvieron un poco... sugerentes. ¡Guau! Pero ya, no te voy a contar más. Ya, ya está. No, tienes que contarme. A ver, ven. Fíjate, ¿por dónde vas? Andrea, discúlpame, pero fuiste tú quien chocó conmigo. Ay, ¿sabes qué? Ya cállate, eres un estúpido. Ay, no. ¿No te me faltan tus lentes? Tranquila, Andy, fue un accidente. No te preocupes. Tú también ya cállate, que esto también es tu culpa por estarme ahí presionando. ¿A dónde vas? ¿Qué te pasó, bebé? Hola, Fer. Estaba ahí con... Sí, 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 sí. Me imagino. No te preocupes. Necesitas cambiarte de ropa. Yo te llevo a que te cambies de ropa. ¿En serio? Sí, claro, vente. Te voy a llevar a un lugar que está cerca de aquí. Oye, ya voy a iniciar la clase, Andrea. Mañana es el examen. Siéntate donde quieras. ¿Qué te sirvo de tomar? Ah, un refresco está bien. Ah, no, mejor lo mismo que tú. Sí, lo mismo que tú vayas a tomar. ¿Y cómo estás? Ahora que estoy contigo, excelente. Gracias. Veo que te gusta mucho el blanco, ¿verdad? Sí. Aunque prefiero el rojo de tu vestido. Bueno, fíjate que a mí me encanta el rojo... Te compré una sorpresa. ¿En serio? ¿Por? Porque eres hermosa. Aproveché cuando estabas en un probador y te compré algo lindo. Cierra los ojos. Sí, listo. Listo, ¿puedes abrirlos? Ah, pues muchas gracias. Oye, se me ocurre que... te puedes estrenar conmigo hoy. Podemos hacer unas fotos. Un semidesnudo artístico. Bueno, tendrás que hacer otro día porque mañana tenemos examen y no tenemos que estudiar... ¿Sabes qué? Hagamos un par de fotos. Bonitas. Y luego estudiamos. Es que vete nada más. No podemos desaprovechar lo hermosa que te ves hoy. Esa sonreisa. Párate. Mira qué bien te ves a cámara. Te ves preciosa. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Y así el ramo del mundo, nadie lo detiene. ¡Ánimo, abuelo! ¡Ánimo, abuelo!